Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como habéis visto vamos a seguir hablando y la verdad es que con un poco de pena de lo último que ha sucedido en el tanatorio de Jimmy Jiménez Arnau que como ya sabéis fue ayer. Vergüenza absoluta, se me queda corto y vamos a decir que por dos partes iguales porque esto de alguna manera ha sido, ni que fuéramos, ya sabéis, el antiguo Sálvame que todos creo que sabemos lo que tienen a sus espaldas directo como en público incluso hemos visto peleas, discursiones, como han atacado a todo el mundo de una manera asquerosa vamos a decirlo así y son ellos mismos los que de alguna manera denuncian lo que ha sucedido en ese tanatorio que también me parece asqueroso lo que ha sucedido. Pero claro que lo diga gente como por ejemplo Kiko Matamoros, Belén Esteban, que al mismo tiempo en su propio programa estaban emitiendo y dando informaciones de Jimmy Jiménez Arnau que además ellos eran amigos, cierto, eran amigos de Jimmy y que incluso íbamos a verlo dentro de poco en el programa y que sigan haciendo lo mismo que hacían en Sálvame pero se quejen de lo que desde Telecinco han intentado hacer. Pues sí que es cierto que me parece todo igual de asqueroso pero claro, si tú tuvieras la conciencia limpia pues siempre es mucho más, no vamos a decir fácil sino entendible que puedas decir este tipo de cosas. Alguna suscriptora ayer cuando tocábamos el tema de Jimmy Jiménez Arnau me decía que esto no interesa. Bueno, os voy a enseñar un poquito lo que podemos ver todavía a día de hoy que hace dos días que ha fallecido Jimmy y como en todos los programas y en toda la prensa se continúa hablando sobre él cuando salió la noticia eran todo titulares sobre él de su vida, de con quién se llevaba mejor, con quién se llevaba peor que por cierto, yo no voy a decir si era buena persona o mala persona, hablamos de él como periodista a mí me parecía, sí que es cierto que entraba mucho en el juego, era demasiado extremista pero no voy a decir que fuera mal periodista, no me lo parecía. Era de esos que quizá quedan pocos por no decir que no queda ninguno ya como él, pero todos o casi todos seguramente conocéis que nos hablaba con su hija Leticia desde hace aproximadamente pues 30 años más o menos, desde que ella tenía 12 años más concretamente, pero es que no sólo nos hablaba con su hija, su única hija, que ya sabéis que ayer os comenté que lamentablemente se ha ido con la pena de no tener un hijo con su actual mujer que llevaba con ella más de 10 años, desde el año 2013 más concretamente, desde que se conocieran en Salsa Rosa pero no sólo, como os he dicho, no se hablaba con su hija, sino que tampoco se hablaba con ninguno de sus hermanos y por eso os he dicho que no vamos a decir si era buena persona o mala persona pero sí que es cierto que cuando una persona no se habla con nadie de su entorno más cercano y hablando sobre todo de familia, pues quizá habría que pensar un poco cómo era Jimmy Jiménez Arnao más íntimamente como persona y sí que es cierto que yo me esperaba que en el tanatorio fuera muchísima más gente y de hecho no fue así, fueron sus íntimos amigos como por ejemplo María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, que me sorprendió al borde de las lágrimas cuando decía lo que había sucedido en el tanatorio además por parte de algunos colaboradores que como bien dice él y os voy a poner el pequeño vídeo para que lo veáis no eran amigos de Jimmy Jiménez Arnao simplemente pues iban allí a sonsacar información porque es que a día de hoy todavía no se conoce realmente cuál ha sido la causa de la muerte yo os traje en un vídeo que lo único que se sabía sobre el motivo de su fallecimiento era que había estado la última semana ingresado pero no se sabe si había sido un accidente, un ataque al corazón o una enfermedad que quizá todos desconocían como estáis viendo por ejemplo Gemma López que está en Antena 3 habla de la detención de Jimmy Jiménez Arnao por presunto tráfico de drogas y ella dice que tapó nombres fijaos el tipo de titulares que salían sobre Jimmy de todo su pasado porque la verdad es que ha tenido un pasado sobre todo si nos ponemos a hablar de la familia Franco que tampoco hubo ninguna presencia lógicamente su hija tampoco estuvo como ya era de esperar pero todos imagino que sabéis cómo ha puesto a la que ha sido su familia política durante unos años último adiós a Jimmy Jiménez Arnao estaban las que os he dicho Belén Esterman, María Patiño, Tere Lucampos también estuvo que claro el notición era ese reencuentro entre ellas cuando quizá no lo sabéis pero ni que fuéramos han puesto a Tere Lucampos a caer de un burro como se dice así coloquialmente Lidia Lozano por ejemplo que dicen que se venga de Jimmy Jiménez Arnao después de fallecido dice me dolió lo que hizo con mi marido para que veáis más o menos lo que hablaban en el programa que mientras estaban diciendo que malos son los de la cadena de enfrente como ellos los llaman a Tere Cinco estaban en su propio programa también alguno tirando un poco de caquita sobre Jimmy por ejemplo José Manuel Parada también en Antena 3 se planta ante Sonsoles e impugna lo hecho con Jimmy Jiménez Arnao no paraban de sacar salseo quizá pasando esa línea roja que igual no hay que pasar y como os he dicho os iba a poner directamente ese vídeo donde Kiko Matamoros dice pues un poquito de lo que ha sucedido en el programa y después pues lógicamente hablan en el programa y es Belén Esteban la que da nombres y apellidos de lo que Kiko Matamoros acaba de denunciar por cierto casi llorando yo nunca había visto así a Kiko Matamoros y ya puestos y no me tengo por qué callar si algo me repugna es el desagradecimiento y el olvido he echado en falta algunas coronas joder la verdad es que me parece un poco surrealista que Kiko Matamoros haya ido a ese tanatorio a dar no solo el último adiós a su gran amigo está claro que como lo estáis viendo estaba casi llorando por esa pérdida incluso cuando lo conocieron en el programa también y vayas allí a dar consuelo a su viuda que prácticamente estaría allí sola porque como ya os he dicho no había absolutamente nadie de la familia de Jiménez Arnao además no tenían hijos por lo tanto los hermanos tampoco estaban porque nos hablaba con Jimmy estaba pues eso sola solo tenía el apoyo de esos amigos y parte de la familia de ella y que él se ponga a mirar quién ha llevado coronas y quién no que está claro quién se refería a Telecinco que Jimmy ha estado muchos años trabajando allí y que nadie de la cadena ha enviado una corona de verdad tenemos que estar en el tanatorio mirando quién ha llevado flores y quién no y me voy con un sabor muy ahí muy amargo muy amargo fijaos cómo comienza y me imagino que muchos de vosotros habréis visto cómo era Sálvame como dice lo de sabor amargo ya dando pie a que lógicamente desde Plató y también el reportero le pregunte sobre ese sabor amargo ya sabéis cómo funciona cómo funcionaba Sálvame y ni que fuéramos funciona exactamente igual te ha trasladado Sandra cómo está recibiendo ella esta muestra de cariño de que todos los compañeros estéis viniendo a mostrar el respeto que tenéis a Jimmy por supuesto y y bueno pues también otras cosas como no le entra bueno y también otras cosas ya sabéis que Kiko no es precisamente una persona tonta que no sea inteligente sabe de sobra cómo crear ese morbo que yo no creo que sea el momento de comentar ojo yo creo que no es el momento de comentar pero ya he hecho como dos hincapiés y ahora es el tercero ahora claro ahora ya lógicamente le preguntan habría que ser también muy tonto para no preguntar pero creo que que por parte de de algunas personas sobran resultan de muy mal gusto están preguntando en el plató que has dicho lo que acabas de recalcar es que ha ocurrido algún suceso que ha tenido que soportar ella alguna situación de alguna visita absolutamente impertinente y absurda no hay que Jimmy creo que o de Jimmy hay contenido suficiente como para no flascar en situaciones morbosas para intentar arañar una décima de audiencia entre unos y otros ojo eh claro no hay que entrar en situaciones polémicas cuando ellos el primer día cuando se enteraron del fallecimiento de Jimmy lo primero que dijeron era la mala relación que tenía con su hija que no se hablaba desde que tenía 12 años todo lo que Jimmy ha contado sobre su familia política los franco que incluso ha escrito un libro pero ojo no hay que entrar en situaciones polémicas para conseguir una décima más de audiencia incluso ellos ayer emitieron una entrevista inédita de Jimmy que claro ellos dijeron que no entendían porque esa entrevista no se había emitido anteriormente cuando ahí pues decía cosas como os podéis imaginar como era Jimmy que quizá no venían ahora al caso yo entiendo que te estoy refiriendo a que ha venido gente rostros conocidos que quizá no eran tan amigos de Jimmy en este momento y han venido para intentar yo no les etiqueto de amigos ni enemigos ha habido dos personas que se han producido de una forma absolutamente improcedente pues intentando recabar información que no va a ningún lado con el único interés de avivar el morbo y lo repito me ha sorprendido mira te voy a poner a María es surrealista total yo no he visto en ninguna cadena ayer ni en Antena 3 ni en Tele 5 como hablaban sobre esta situación no sabemos exacto cuántos de la profesión han ido han ido bastantes pero sí que es cierto que Jimmy no se llevaba excesivamente bien con todos los compañeros que ha tenido a lo largo de su trayectoria tampoco hay que hablar ni bien ni mal pero sí que es cierto y quizá muchos no lo sabéis que los titulares morbosos que hablar haya fallecido alguien o no de cosas que igual mucha gente no conocía pues nos guste o no eso gusta a la gente desgraciadamente los titulares que son amarillistas son los que más gente ve y eso ni que fuéramos lo sabe de sobra Kiko que te quiere decir una cosa es que claro aguanta el micro y así te lo a ver porque no sé si se refiere pero sí me ha afectado yo esperaba otra respuesta por parte de de gente para la que Jimmy ha trabajado muchísimos años a los que ha dado muchísimos réditos eso lo dice pero que y me parece de verdad no llego a entender comportamientos tan mezquinos no vale nada una corona de flores no vale nada un ramo de rosas no vale de nada no lo sé no sé si si desde luego no se me decía Jimmy un reconocimiento en su en su despedida pero bueno a ver aquí tengo que darle la razón un poquito a Kiko sí que es cierto que no vale prácticamente nada da una corona un ramo de flores por parte de las cadenas donde ha trabajado yo creo que no solo se refiere a Telecinco sino también a otras cadenas porque él como ya os hice un recopilatorio ayer un poco de toda su trayectoria ha trabajado en muchísimos sitios llevaba muchísimos años en la profesión ha estado prácticamente en todas las cadenas y él yo creo que aunque ya sabéis que tienen ahí una ánima versión impresionante con Telecinco no creo que se refiera solo a ellos aunque sí que es cierto que posiblemente es en la que más momentos gloriosos ha podido tener has hecho hincapié en que hay alguien que ha preguntado más de la cuenta yo he estado presente delante de un momento determinado que un compañero le empieza a hacer preguntas a Sandra respecto a los últimos días me impresionó como Sandra con una cierta tranquilidad le contestó y dijo no sé si te refieres a eso dice Sandra sé que tenéis programas sé a lo que os dedicáis pero quiero vivir esto en la intimidad y no voy a detallar ni contar absolutamente nada porque esto me lo guardo para mí porque quiero ser consecuente con la vida que he llevado al lado de Jimmy hasta el último momento te refieres a que alguien le ha preguntado más de la cuenta Sandra es surrealista total porque fijaos como siguen y siguen y siguen con el tema cuando Kiko ha dicho que ya sabemos que es completamente mentira que no quería entrar en eso cuando ya habéis visto al principio como es tres veces distintas lo dice de diferente manera para que acaben preguntándole pero la propia María Patiño ha vivido supuestamente ese momento y le va pinchando a Kiko hasta que finalmente pues cuenta un poquito más y estáis diciendo que en otras cadenas que malos son porque han intentado sacar la información a Sandra para saber exactamente cuál es el motivo del fallecimiento de Jimmy cuando supuestamente ha sido vuestro amigo durante tanto tiempo exacto me refiero a eso que ha vivido y a otra situación exactamente igual que también se ha producido con otro de la competencia uno de ellos se llama Montero y Montero ha preguntado a Sandra no mira no vamos a ver Belén Esteban que lógicamente no se puede callar ni debajo del agua pues lo dice Antonio Montero que ya sabéis que ha sido de los pocos de Sálvame que se ha quedado en Telecinco eso seguramente a ellos no les ha gustado nada igual que ha pasado con Terelu con Carmen Morrego o incluso con Alejandra Rubio que son de los pocos que han continuado en la cadena yo creo que eso ellos no lo pueden soportar porque está claro que no ganan ahora ni una infima parte de lo que ganaban cuando estaban en Telecinco y eso seguramente a ellos les repatea y como no pueden soportar que haya gente que se haya quedado en Mediaset pues van contra ellos porque fijaos que como Atamoros dice que sí ha habido dos situaciones iguales pero el otro nombre no nos lo dicen ¿por qué? porque igual ha sido de otra cadena y no les interesa lo importante de todo es que exacto lo importante de todo es que si es así yo estaba presente la contestación de Sandra ha sido la que tenía que ser gracias Kiko bueno sí que es cierto que en esto último estoy de acuerdo que Sandra la viuda de Jimmy haya dado esa contestación pero creo que se le ha tenido que haber dado a todos los que igual han intentado hacer eso no sé a vosotros que os parece espero que os haya parecido interesante el vídeo ya sabéis podéis suscribiros para seguir estando al día podéis darle me gusta y comentar todo lo que queráis nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo